Se mantiene por parte de la autoridad estatal una coordinación con la autoridad electoral con el fin de garantizar a las y los candidatos que participan en el proceso electoral seguridad. Y es que cabe recordar que el pasado viernes arrancó el proceso electoral para cargos federales y con ello la búsqueda del voto por parte de los distintos candidatos, etapa que implica giras, visitas y actos de proselitismo donde dan a conocer sus propuestas a los ciudadanos. De ahí, que se trabaje para brindar seguridad a todos los candidatos y la posibilidad de quien requiera resguardo en lo particular lo pueda solicitar ante el órgano electoral, quien será el que determine si otorga o no este apoyo. De igual manera, se aclaró que la administración estatal será respetuosa de la ley y del proceso electoral. Informo para Noticias RTQ, Viviana Avila y Manuel Tobar.